como parte de la sección del yo recomiendo del instituto de estudios urbanos el día de hoy quiero recomendar un artículo que hace parte de una publicación relacionada con un tema que resulta de gran actualidad y pertinencia en la actualidad a pesar de que es un libro publicado en el año 2005 el artículo se denomina gobernabilidad democrática de las áreas metropolitanas experiencias y lecciones para las ciudades latinoamericanas es un texto escrito por christian lefebri en el marco de una publicación más grande del bit ya denominado gobernar las metrópoles el texto es particularmente interesante y pertinente para el caso colombiano dado que los recientes intentos de reglamentación de la región metropolitana bogotá con dinamarca y el impulso de otras áreas metropolitanas en el país nos hacen pensar cada día sobre la importancia de discutir y analizar estos temas este texto publicado en el año 2005 como les mencionaba es un texto tremendamente interesante por un lado porque presenta una clasificación de las expresiones de gobierno metropolitano lo que nos saca del esquema tradicional dentro del cual partimos de la idea de que una estructura metropolitana debe contar necesariamente con una estructura institucional supramunicipal un poco el planteamiento que hace lefebri en este caso tiene que ver con la posibilidad de encontrar experiencias en europa eeuu y en américa latina de casos de metropolización sin necesariamente la presencia de estructuras metropolitanas que ha sido de alguna manera también la experiencia que hemos tenido con algunos ejemplos de cooperación entre diferentes entes territoriales en colombia adicionalmente el artículo incorpora una serie de ejemplos de regiones y áreas metropolitanas en diferentes partes del mundo que resulta muy interesante estudiar desde una perspectiva comparada y en ese marco hace referencia a algunos de los ítems que el autor considera determinantes para el desarrollo de esta discusión bueno uno de ellos tiene que ver justamente con un tema que para nosotros debería tomar un signo de especial importancia sobre todo en el proceso de conformación de la región metropolitana bota con dinamarca que tiene que ver con el tema de la legitimidad la búsqueda de la legitimidad de las instituciones de las instituciones metropolitanas para efectos de que estas instituciones logren sus objetivos uno de los elementos que toca el autor tiene que ver con un elemento que también es central en el estudio de las áreas metropolitanas que tiene que ver con la relación que hay con el nivel de poder de los municipios las relaciones con el nivel nacional y las formas como se deben articular los intereses e incentivos que vienen desarrollados dentro de este contexto para finalizar hay unos elementos que destaca igualmente el autor que constituyen como guías y parámetros de análisis importantes en esta materia dentro de eso es lo que corresponde al tema de la identidad del área metropolitana la responsabilidad en la consolidación y conformación de esas áreas metropolitanas y el último elemento que como mencionaba es ese elemento de legitimidad es un texto como mencionaba al inicio del año 2005 pero que hoy todavía tiene mucha vigencia y que plantea elementos centrales para las discusiones que hoy tenemos en América Latina y en buena parte del mundo y